Disco nuevo, tema de estreno ¿Cómo dicen? Suave, 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 suave Esta noche yo creo Incorrectivas del Cali, la suave Vamos a la cumbia Bien, 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 bien Toda la banda nos venga ¿Cómo dicen? Vamos a la cumbia Venga los chingos del Calacio, hoy Venga para el Guadalajas, esta noche mi fin Nocha la marchota Venga para la de Julio Bic Esta noche la marchota ya en gana ¿Cómo dicen? Venga para el colección de servidio Esta noche la marchota de mi todo por el hombre Como yo te he dicho, sé que no te desharás Venga para el colección de servidio Y como reguna, sé que no le encontrarás Puede amarte de tu armadura Tampinterial de Saber Me sufre que viviría para marcarse en el mind Venga, 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 venga Venga, 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 venga No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás Son tantos momentos y no doble Totalmente todas las, amigos Venga en el duey ¡Bienvenido hoy! 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 Rico los sabores, rico los sabores, el sonido heavy metal hoy, jugo la real, el baboso yocre, el sonido heavy metal hoy, el sonido heavy metal hoy, el sonido heavy metal hoy, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!